Hola, muy buenas noches mi linda gente Y una vez más Los amigos de siempre Y aquí vamos mis amigos ¡Ay, ay, ay! Que vuelven la cervecita Para el que está de este lado Para el que está de este lado Que vuelven la cervecita Y yo prefiero un teclita Que es bueno para el luchado Que es bueno para el luchado Que están los pasos de que está de este lado Que reque Que reque Que reque Que reque Y otra vez Y esta vez El doble Florida La threats Que de la tierra Y la tierra Enseñador ¡Oh, mi okamá! ¡Oh, mi okamá! ¡Oh, mi okamá! ¡Oh, mi okamá! Que requece ¡Oh, mi okamá! ¡Oh, mi okamá! ¡Oh, mi okamá! ¡Oh, mi okamá! ¿Cuál es el mejor licor del tequila y aguardiente? Y yo prefiero el aguardiente porque se borrachador Enborracha el presidente y también el gobernador ¡Que reje! ¡Que reje! ¡Que reje! ¡Que reje! ¡Aquí está la playa! ¡Uy, lo más! ¡Y otra vez! ¡Se ativa! ¡Oacaca! ¡Que siga la música! Un saludo muy especial a ella, a nuestro gran amigo Juan Requi, padrino de música y a su señora esposa Muchas gracias por habernos invitado Estamos bien contentos, muy alegres de participar De los quince años De nuestra linda quinceañera de la noche Muchas felicidades que te ha sido la bendiga Hoy, mañana y siempre Yeah, yeah ¡Gracias! 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 Un saludo con la familia Ramírez ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la bandera del disco? ¿Dónde está la gente de Yosolú? ¿Dónde está la gente de Tebolanzongo? ¿Dónde está la gente de Tebolanzongo? ¿O qué no? ¡Seguro que sé! ¡Los amigos de siempre! ¡Y otra vez! ¡Chile! ¿De dónde está la linda quinceañera? ¡Esta es tu pieza bonita! ¡Ay! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¿Dónde está la gente de Pleicine? ¡La gente de todo esto! ¡La gente de Huelina! ¡Bueno! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Gracias! 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 ¿Qué es el paisano? ¿Qué es el paisano? ¿Ya está cansado? Nosotros ya Desde siempre Y otra vez Y esta vez El poder florida Y esta vez ¿Qué es el paisano? ¿Qué es el paisano? ¿Qué es el paisano? Y un saludo para José Ramírez Allá en el meditito con los viejos paisanos Chiquita y bonita Ándale, quiero Flor Humberto Así como te sale Ándale, Pedro Ramírez No te quedes atrás, paisano No lloro No más te acuerdo No te quedes atrás, paisano No te quedes atrás, paisano No te quedes atrás, paisano No te quedes atrás, no te quedes atrás, paisano No te quedes atrás, pasan En el 통ro No te quedes atrás, paisano Y donde están las mujeres, las mujeres bonitas, y donde están los hombres, puros chingones en mi tierra, puros chingos, puros chingos de esta noche, sé todo lo que sé, y aquí vamos, mis amigos, siempre. Y otra vez. Y que se lo hizo bonito. Y que se lo hizo bonito. Y un amigo feliz, un pedazo, un amigo más de los amigos de siempre. También a Eduardo Bautista. Gracias. Y aquí vamos. Gracias. 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 Gracias.